... ... ... ... ... aterrizaje ... ... ... ... ... ... lo que significa es que estos trenes de atleta es un avión y como elemento primordial el sistema aquí están aquí en los extremos del eje de la prueba eso le permite una señal arriba de la presencia transmite una señal de velocidad de rotación de cada una de las ruedas a una unidad electrónica que se encuentra en el interior del avión y que tiene sus funciones muy específicas y que ya las veremos cuando veamos que es un sistema complejito y además muy eficiente porque me permite máximo esfuerzo de frenado si las ruedas patinan si las ruedas patinan van a estar frenando y el objetivo de ese sistema es que las ruedas vayan reduciendo su velocidad de rotación sin que lleguen a patinar a reparar no hay frenado frenado cualquiera piensa lo que haria en todo caso es desgastar la rueda sobre un punto que no hay frenado bien por aquí hay partes cosas que posiblemente vean hoy como por ejemplo el sistema de combustible el tranquilo redondito grandecito se ve ahí la bomba eléctrica que como les diría ayer a los compañeros que visitamos a la audiencia la bomba se puede montar sin tener los tanques la bomba oprime la válvula y entonces pone en contacto la bomba y cuando la desplazamos esta va por una válvula una válvula una válvula una válvula de condensación es decir el enaje de la condensación de agua una ubica en el llamado tanque de consumo y una válvula de condensación y otra que ya está en el resto del tanque hay cuatro válvulas en cada semiado y ahí tenemos dos y lo otro vamos a ver después las otras lo otro que se ve ahí es una varilla de medición de combustible en el sistema un de medición normal de combustible o de variar esta que dice donde dice LH1 eso se zafa cae una varilla una varilla no voy a decir una regla de medición de medición de medición en centímetros y que es realizando las conversiones pertinentes y refiriéndose a una gráfica que está en las cartas de trabajo pero que también está en los manuales de vuelo de la aeronave podemos determinar la cantidad de combustible que tiene e incluso cuánto actividad